Buda enseña que los recuerdos se almacenan en algún profundo rincón. Quizá deberías llevar vuestra pregunta al Edén de la Meditación. ¿Os habéis enterado de algo? Sí, yo del final. Ha dicho algo del Edén de la Meditación. No, ha dicho que se suele peer por la medicación. Venga, dale. Ya no pisamos terreno, ya no llámalo Rally Dakar. Yo lo titulo incontinencia fecal, ya quién se salva. Atento, el labrador escarba. La droga se consume, no se guarda en una bamba. Él se cree bandan y su banda hace blues. Qué triste, pretexto cuál pusiste. Allá que sueles curar caracruz en cruces con pocas luces sin comodín. Como el Tigran Paladín, fue tanto esfuerzo baladín para ti. Tincar el trampolín en esta travesí. Y ahora mi polla tras los directos coge pimiento carmesí. Escuece por cortesía, tía. ¿Cuánto darías por pasar a mi backstage? Qué brazo tan puta, tan asfixia. Si hasta promete a la luna, casi al alba. A llenarla a través de caricias tan limpias y precisas que... Jamás me tacharán de oscuridad, siendo traslucidez. Olvide la fuerza que posee, el poder de la palabra. Cuando el alivio tarda y las cosas se descuadran. A seguir prieto, grita el secreto que ya sabe. Vuela con el texto y expulsa la angustia que te invade. Siente como la música te apartan de una sociedad que pervierte. Nefasta convicción moral, no más, no más, no, 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 no más. Siente como la música te apartan de una sociedad que pervierte. Ya con nosotros no podrán, no, 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 no. Y me duele la boca de decirlo, el corazón de soñarlo y la mano de escribirlo.